Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día, tal como fue anunciado José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Gracias por acompañarnos. Un placer, es mío. Siempre es muy interesante sistematizar esas informaciones y opiniones que están en lo cualitativo y llevarla a datos numéricos para poder comprenderlos mejor. Ha habido distintas interpretaciones de lo que han sido 60 días del plan de recuperación económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Hay una información reflejada en diarios nacionales e internacionales que dan cuenta de esto. En el nuevo diario de Nicaragua, por ejemplo, hoy se titula El milagro económico prometido por el presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 20 de agosto sigue sin materializarse y el país continúa asumido en una profunda crisis con algunos indicadores recrudecidos. Entendemos que Data Analysis hizo recientemente un monitor país. Sería muy interesante ver qué piensan los venezolanos acerca de este plan de recuperación económica. Mira, Indira, hay resultados que favorecen y otros que no favorecen al gobierno. Tanto en la opinión pública como en el tema económico propiamente dicho donde la cosa es más crítica. Pero en el tema de opinión pública, por ejemplo, el presidente de la República obtiene una mejoría en el nivel de evaluación de gestión en donde sube de 20 a 25,8. Eso es una... 20 a 25,8 es una ligera mejoría a una encuesta terminada, la encuesta Omnibus Nacional de Data Analysis que terminó el 5 de octubre, muy reciente. ¿Esa muestra qué cantidad comprende? Esa es una muestra nacional que sigue la misma metodología nuestra de 30 años en la cual también la utilizamos en las elecciones y que, bueno, gracias a Dios y al esfuerzo nos ha permitido estar muy cerca de los números electorales. Sin embargo, en la comparación de aprobación de gestión que va en el orden siguiente Leopoldo López, María Corina, Nicolás Maduro, Henry Falcón y Enrique Capriles el presidente de la República estaría todavía por debajo de Leopoldo López con 33% de aprobación y de María Corina Machado con 28,3%. El presidente 25,8 como dijimos antes Henry Falcón 25,7 empatado, obviamente, con el presidente y Enrique Capriles un poquito más abajo con 24,6 o un mensaje que también se desprende de esta lámina es que desafortunadamente el país parece que todavía no tiene un héroe muy claro porque en todos el rechazo a la gestión está alrededor del 70% y la aprobación está alrededor del 33 o entre el 30 y el 24%. Ahora, en el impacto a la aplicación del precio máximo de venta al público por ejemplo en donde se preguntó ¿Usted cree que esta medida tendrá algún impacto en el mercado? El 55% dice que sí va a tener impacto el 25,7% dice que no va a tener impacto y no sabe, no contesta, 18,7% Ahora, ¿qué impacto? La mayoría de los impactos que aparecen en esta gráfica son desafortunadamente negativos son aumentar el desabastecimiento las empresas privadas dejarán de producir productos regulados cerrarán empresas privadas no habrá, si los positivos son no habrá especulación, no habrá sobreprecio y aumentará el desabastecimiento Sin embargo, lo que está sucediendo en la economía es que se está aumentando el desabastecimiento y está aumentando la inflación Claro, que ese es uno de los indicadores tal vez más preocupantes para los venezolanos hoy Yendo a, sí yendo al tema ya de los números económicos bueno, sabemos cuáles son los problemas que se están presentando de desabastecimiento y vemos cómo la inflación aunque muy debatido cuál es el número la Asamblea Nacional publicó 233 para septiembre otra fuente importante publicó 133 otras fuentes han publicado 150 algunos pasaron el 233 y se ubicaron en un 250 el promedio que yo saqué de unas 5 fuentes creíbles o por lo menos fuentes serias nacionales e internacionales me dio 190 esos son 3 dígitos de inflación Exacto Lo que sí es cierto es que va a ser una inflación de 3 dígitos más allá de las variaciones que puede haber Estamos montados en esa inflación de 3 dígitos De ese umbral que presenta la Asamblea Nacional que sería de 233% De 233 Vamos a ver cuál es el número que resulte de octubre y ojalá que los números coincidan y eventualmente el gobierno si quiere resolver problemas tiene que tener un diagnóstico adecuado entonces para tener el mejor diagnóstico y podernos poner de acuerdo en cuáles son las soluciones el gobierno tiene que permitir que el Banco Central publique las cifras de inflación por si no quedamos en estos absurdos en donde se está trabajando con cifras de inflación que pueden diferir en 100 puntos Y generan incluso más distorsión porque la opacidad de esas cifras oficiales no permite establecer proyecciones serias qué enfermedad tienes y no sabes cuánta fiebre tienes no sabes qué medicina le vas a dar En este escenario que describe a partir de este estudio de opinión ¿sigue siendo el tema económico el más importante para los venezolanos hoy día? Absolutamente es más demasiado importante porque el tema económico la obsesión por tener que sobrevivir económicamente hace que la gente se desorganice en otras actividades sobre todo política y socialmente entonces desafortunadamente se crea una cultura de trinchera en donde sálvese quien pueda pero eso no ayuda ni al gobierno ni a la oposición porque lo que algo una cosa que sería fundamental para que el gobierno cambiara las políticas es tener una oposición creíble una oposición articulada una oposición seria que llame las cosas por su nombre y que trate que eso sí lo primero que hay que tratar es resolver el problema a la gente y el principal problema de la gente es económico en ese sentido cuando habla de la contraparte necesaria para la gestión y hace referencia a la oposición venezolana según esos estudios de opinión lidera hoy la oposición venezolana Leopoldo López sí según ese estudio de opinión lidera Leopoldo López por 5 puntos sobre María Corina y unos 8 puntos por encima del presidente de la república la gestión de la asamblea nacional ¿ha sido monitoreada? sí la gestión de la asamblea nacional junto con la asamblea nacional constituyente en ambos casos tienes un rechazo que ronda el 80% ¿de ambas? de ambas sí porque no están trayendo soluciones ¿y cuáles son las últimas proyecciones que tienen el salario? bueno mira entonces como resumiendo lo que espera la población de estas medidas económicas y de estas opiniones y de estos datos económicos aunque la opinión pública obviamente está de acuerdo con que le aumenten el salario y está obviamente en desacuerdo con que le aumenten el IVA hay un dato muy curioso está en desacuerdo con el aumento de la gasolina pero en 58 puntos pero está en más en desacuerdo aún con que se aumente la gasolina y que se le dé un subsidio a unos que tengan el carnet de la patria y a los otros no ahí el rechazo sube a 68% o sea que la gente tampoco está comprando el tema del carnet de la patria para ese tipo de discriminación entonces en definitiva la pregunta es ¿cómo cree usted que estará el país después de la aplicación de las medidas económicas? mucho peor 24,7 peor 27 igual de mal 20,7 para un total de 72,6% de personas que esperan que el país esté peor eso incluye el 95,7 de los que se llaman opositores y el 81% de los que se llaman nini solamente el 27% de los que se llaman gobiernos pero dentro de los que son identificados con el gobierno el 65% dice que espera unos resultados positivos resultados que sumados al 10% de los nini y al 1,8% de los opositores da un 20,1% de expectativa positiva sobre las medidas ¿cuáles son las expectativas para cierre de año? ¿cómo será diciembre para los venezolanos según estas proyecciones? bueno mira yo creo que si el gobierno regresa a su política de principios de año en donde puso de lado el tema control de precios y puso de lado el tema de controles a la importación permitió la importación a dólar libre se llenaron los anaqueles calculando los precios a dólar libre en su componente pudieron llenarse los anaqueles y mantenerse llenos hasta hace dos meses que se anunciaron estas medidas si el gobierno hubiera complementado eso con llamar a los empresarios señores vamos a ponernos de acuerdo que políticas necesitan ustedes en los diferentes sectores y vamos a trabajar conjuntamente mira Venezuela no hubiera necesitado ninguna otra medicina económica ni ninguna otra medicina política y el señor Maduro estaría volando en las encuestas en su nivel de aprobación sin embargo optaron por primero un plan llamado 50 que iban a controlar 50 productos y desafortunadamente bueno mire usted los resultados de lo que está sucediendo seguimos con la inflación seguimos con el desabastecimiento y seguimos con una expectativa nacional que la gente no es tonta la gente sabe que aunque usted me aumente el sueldo si no se produce más los precios van a seguir aumentando y si controla los precios entonces no solamente que van a seguir aumentando sino que no voy a tener que comprar porque va a haber desabastecimiento según ese escenario que usted describe ¿cuál es la expectativa de participación para el próximo evento electoral que va a ser este año el 9 de diciembre? ¿piensa que va a haber participación o no? bueno esta primera aproximación que tenemos aquí es muy lamentable porque aquí lo que aparece entre los muy dispuestos a ir a votar es 16 puntos y los más desactivados son los opositores con 12 puntos dentro de los opositores solamente el 12% dice que va a ir a votar y de los ninis solamente el 6% dice que va a votar señores hay que hacerle un llamado a los dirigentes de oposición se han equivocado en dos cosas en no presentar candidatos y en no llamar a elecciones llamar a votar se equivocaron se equivocaron en 2005 se equivocaron con las elecciones para los gobernadores para los concejales y en la elección de Maduro le regalaron las elecciones a los gobernadores a los alcaldes y a Maduro del lado del chavismo no pueden continuar llamando a la abstención el problema fundamental en una en una en una relación en una oportunidad en donde la oposición tiene alrededor de un 75% de los votos y el gobierno 25% como va a decir usted que las condiciones o que no haya condiciones es una justificación suficiente para no ir a elecciones no, es una elección que no se pierde si usted tiene el candidato lo moviliza y busca a la gente para que defienda el voto en las mesas muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a Benevisión José Antonio Gil Yepes director de Data Análisis gracias por habernos acompañado que tengan todos muy buenas tardes gracias a ustedes a esta